¿Cómo valora el partido de Inter? Lo valoro con un partido de no mucha calidad, que ha pasado por diferentes fases buenas y malas. Y me quedo con el 1-0 final y con los tres puntos. De estos partidos va a haber muchos más y lo importante es ganarlos. No, estoy muy contento. Empieza el año y hay que estar satisfecho, hay que ponerse contentos, empezarlo con ilusión. Y ser consciente de que no siempre se va a ganar 5-0, 6-1, 4-0. Igual que la vida misma, pues se pasa por etapas unas más buenas y otras peores. Y lo importante y lo que queda de esto es ganar. ¿Ha estado en el partido más trabajador de lo que se me ha dicho a priori? Sí, porque venimos de unas vacaciones, ellos también. Jugamos contra un equipo súper organizado, súper trabajado, como son los equipos de Anquela, que es un grandísimo entrenador y un grandísimo profesional. Y son partidos que uno lo tiene que hacer todo, que ellos no te dejan, que siempre tienen el sitio a nivel defensivo bien pillado. Y bueno, nosotros no hemos estado a lo mejor tan fluidos como otras veces y nos ha costado mucho sacar el partido adelante. Aunque yo creo, bueno, ya antes del 1-0 y con el 1-0, creo que sí hemos tenido situaciones para poder aumentar un poco la renta. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo está. Estoy hablando con él hace un rato, me dice que no tiene nada que ver lo que le ha pasado hoy con lo que le ha pasado en Huesca. Quizá pues yo también como técnico no estuve muy fino a la hora de los cambios, lo que pasa es que bueno, pues uno siempre piensa en sus funciones a nivel de estrategia defensiva, no solamente en lo que aporta adelante. Yo le pregunté, no sé si fue en el penúltimo cambio, en el de Felipe, como estaba, me dijo que estaba bien. Bueno, pues quizá yo no anduve fino, ¿no? Anduve yo fino como técnico a la hora de darle un poquito de más descalzo. ¿Qué ha pasado con Dani Benítez, tanto en su suplencia como en el partido de todos los equipos acelerados que han sido cruzados? La suplencia es cuestión del entrenador, que el entrenador es el que hace las alineaciones y el que elige unas veces a unos futbolistas y otras veces a otros. Y lo que ha pasado con las tarjetas, pues no lo sé exactamente. Ha sido cerca del banquillo, pero me pilló un poco despistado y no sé, creo que ha sido doble amarilla. La de la expresión, es lo que puedo decir. ¿Cómo valora su actuación durante el partido? ¿Cómo valora la futbolista? Pues correcta, como siempre, es un grandísimo futbolista. ¿Qué sensación termina este partido, dice? Pues con la sensación de haber ganado, de la gente haber peleado, de haber trabajado, de conseguir tres puntos y ya dije al principio, ¿no? Que no siempre uno lleva, cuando juega el tute todas las cartas, las 40, las 20, las otras 20 y las 20 más. Entonces hay partidos que son difíciles, hay partidos que se atascan, como habría el año pasado en segunda B, como va a haber más en segunda división A y lo importante es ganarlo. Vuelvo a repetir, lo importante es ganarlo. Y más después de iniciarse, pues, iniciar después de unas vacaciones que pierdes un poco el tino de las cosas. ¿Le ha recordado al partido del Girona? ¿Usted qué ha visto en el partido del Girona? ¿Usted en el partido del Girona ha visto un equipo metido atrás, defendiendo, que no tenía la posesión de la pelota, que no salía, que no contraatacaba, que no atacaba? Ese ha sido el Granada de ese día, ¿no? Yo creo que el Granada hoy, si vamos al tanto por ciento de posesión de pelota, ha tenido la posesión de la pelota con el 1-0, ha esperado que el contrario, tácticamente, le vaya a presionar, lo que pasa es que el Alcorcón no ha salido. Al Granada le conviene tener la pelota en esas zonas, ese es el Alcorcón el que tiene que exponer. Creo que ha tenido mucho más pelota, que ha llegado con ocasiones claras de gol. Yo no sé qué partidos vemos, ¿no? Con todos mis respetos, ¿no? Que no sé qué tipo de fútbol lo que partidos vemos. ¿El mes de enero creo que va a ser clave para definir un poco lo que pueda hacer el equipo? ¿Son muchos partidos los que hay? ¿Son muchas salidas? Es un mes más. Pues creo que en el mes de enero habrá posiblemente un partido o dos más que en otros. El equipo tiene que trabajar, debe de seguir trabajando, poniéndose a punto. Ha llegado Hígalo, que yo creo que es un jugador también, pues que nos va a dar cosas. Puede llegar tal vez alguno más. Y debemos de ir, no pensar en el mes de enero, yo creo que debemos de pensar en el viernes, ¿no? Que es el partido con Villarreal, lo que he dicho siempre yo, partido a partido. O sea, yo creo que es una equivocación pensar más adelante. O sea, yo creo que hay que ser conscientes de conseguir, independientemente de la ilusión que tengamos y la que tenga la gente y ustedes, conseguir 50 o 52 puntos que nos dan el margen de la salvación. Creo que tenemos 26, ya pasamos de la mitad, nos faltan cuatro partidos más, creo, con el aplazado de la primera vuelta y creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Una vez que vayamos día a día y se consigan esos 50 o 52 puntos y imagínate que lo hagamos cuando faltan 7 o 8 jornadas o 10, pues vamos a ver el techo y vamos a ver a dónde podemos llegar. Pero lo demás es señal y pertenece al presente que no sabemos, ni si tan siquiera estaremos ahí. Mister, ¿Y Galo viene como 9 definido o puede jugar en cualquier otra posición? ¿Usted estaba aquí el año pasado? Sí, bueno, en la empresa no. Bueno, me refiero, este año la plantilla es más amplia, hay más jugadores, en Rorellana, jugamos a veces media punta, tenemos preguntas. ¿Y usted cree que Y Galo es un media punta, es un punta? ¿Qué características especificas tiene? Bien, perfecto. Dice la parte que puede venir algún refuerzo más, ¿tiene alguna demarcación en concreto? No, yo no voy a, no tengo ninguna preferencia. Yo digo que siempre el equipo tiene capacidad de mejora y yo creo que es posible que se trate de conseguir alguna cosita más, que ya se verá, y que aparte de eso pues ya tenemos un gran equipo y grandes futbolistas. ¿Te ha molestado perder a un jugador como Benítez de esa forma para la semana que viene? Me molesta no estar yo fino del todo y perder a Geijo, que creo que no estaba a lo mejor todo lo fino que uno podía esperar como técnico. Y me molesta perder a Benítez y me molesta perder al que sea. O sea, a mí me gustaría tenerlos todos, ¿no? Pero esto es el fútbol y más veces vamos a perder más. O sea, bien por expulsiones justas o injustas, por lesiones, por los problemas que sean, ¿no? ¿Qué dice que no se ha visto fino con lo de Geijo? ¿Se arrepiente de haberla alineado? No, no, no me arrepiento de haberla alineado. Yo siempre sabéis que soy una persona sincera y que me gusta decir las cosas. Entonces, como yo digo lo que pienso, lo que pienso en este momento es que, pues si yo a lo mejor cinco o diez minutos antes saco a Geijo del campo, pues a lo mejor nos hubiésemos ahorrado este pequeño problema. Pues ¿cómo lo podía sacar? Pues a lo mejor dejando a Orellana de punta, metiendo igual a Felipe de segundo punta, ayudando a un medio campo y dejando acá algo en banda. Yo creo que hubiese tenido soluciones. Lo que pasa es que no ha estado listo. Pero claro, todo lo pasado siempre. ¿Todo más? Vale, feliz año a todos, ¿vale?